Y si usted es de los que tiene que recurrirle a los llamados préstamos gota a gota, es hora de abandonar esta práctica que además de ilegal, le puede salir bastante cara. Así es Marcela, una ambiciosa iniciativa que beneficiará a campesinos y pequeños comerciantes que podrán tener créditos mucho más baratos. Jorge Pulido, ¿de qué se trata? Jair, se trata de una iniciativa legislativa por parte del presidente del Congreso de Efraín Cepeda con el Partido Conservador con el propósito de apoyar el microcrédito a los pequeños empresarios a través de Bancoldes y que no tengan que acudir al denominado gota a gota. Formalizar el acceso a microcréditos a través de la red bancaria y salvar de las garras del pagadiario crédito gota a gota es el compromiso del presidente del Senado con campesinos, microempresarios y pequeños productores para que impulsen su desarrollo. Mucha gente está en manos del gota a gota y del pagadiario, que es un tema supremamente oneroso y peligroso, 20% mensual, mientras que un microcrédito puede estar entre 3 y 3,5%. La iniciativa legislativa busca que el gobierno a través de Bancoldes apoye financieramente a 600 mil microempresarios destinando 50 mil millones de pesos para líneas de créditos más baratas. Esa creatividad del colombiano en su pequeño negocio hay que complementarla de esa manera, asesoría del Sena y microcréditos. El llamado es a las entidades financieras, a los grandes bancos, que profundicen eso, que el crédito no es únicamente a los grandes empresarios, los miles de millones de pesos. El senador Efraín Cepeda insistirá que se destine no menos del 5% del total del presupuesto de colocación a microcréditos y que este mismo sea para los estratos 1, 2 y 3. Estos recursos le permitirán a los pequeños empresarios avanzar y sobre todo progresar en sus empresas. Están en formación desde el oriente de la capital. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge.